en este vídeo vamos a continuar con el desarrollo de nuestra aplicación recordando que estamos siguiendo el code labs del equipo de google developers code lab developers punto google.com recuerden que seguimos el firebase web básicamente es el desarrollo de un chat si el código el desarrollo de implementación en concreto la oficial original está dentro del repositorio de firebase tipificado como friendly chat básicamente en entregas anteriores estuvimos siguiendo los pasos realizando la configuración inicial de firebase también tuvimos haciendo el signing en general esa programación inicial esa codificación inicial y en el paso anterior en el vídeo anterior estuvimos viendo cómo hacer la lectura de mensajes en líneas generales eso es lo que estuvimos desarrollando que nos toca en el vídeo de hoy es básicamente agregarle seguridad o a la base datos al database no aplicando las security rules pero inicialmente en entregas anteriores no hicimos nunca un deploy de la aplicación esta es nuestra consola aquí tenemos por supuesto las reglas básicas que tenemos ya vamos a trabajar sobre eso dentro del hosting no tenemos absolutamente nada todavía de en el deploy nada 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 desplegado así que vamos rápidamente a nuestras herramientas recuerden que vamos a usar siempre las herramientas de comando lo que voy a hacer inicialmente es darle login para asegurarme de que esté autenticado como ustedes vieron ya lo tengo si vamos a ejecutar la aplicación en el estado en que esté puede hacer un puedo hacer también por supuesto inicialmente un ser para verlo localmente también podría utilizar un un deploy como lo estoy haciendo si en este caso ya ven que hicimos el despliegue del hosting el despliegue está completo ahí tenemos también la url inicial del del site si y nuestro dashboard entonces eso es inicial porque ya lo tenemos listo y configurado fíjense que aquí está también actualmente hecho el deploy en el hosting y si hacemos clic aquí por supuesto tenemos la aplicación ya desplegada en el entorno como nosotros lo veíamos en el entorno global y aquí están las los mensajes que estuvimos viendo que lógicamente se reflejan con la utilización que tenemos en la consola de estos mensajes que veíamos aquí volviendo a nuestras a nuestra herramienta de comando también como les contaba podemos seguir utilizando con fire serve en el entorno local ir depurando la aplicación analizando la aplicación si en el entorno local que siempre importante sólo por supuesto lo hacemos como se los mostraba también inicialmente utilizando en localhost en el puesto en el puerto 5.000 que es como lo tenemos y aquí como ustedes pueden ver ya también lo tenemos local si entonces los dos modelos de prueba son importantes volviendo a nuestro a nuestro colap tenemos que aplicar la seguridad como ustedes verán la seguridad es bastante básica lo que aplica acá lo que propone el colap es básicamente utilizar un archivo nuevo que es database y medio roles que es un json para aplicar bueno básicamente reglas de seguridad en la autenticación que quiere decir esto por ejemplo que estamos viendo acá es que tiene que estar autenticado el usuario no puede ser nulo para que podamos ejecutar cómo probamos esto fíjense en la sección database que lo tenemos en las reglas aquí tenemos esta esta regla que son las cargadas las ejecutadas vamos a modificar muy básicamente estas reglas para nuestro ejemplo modificando un poquito también lo que dice el colap original pero tenemos una una sección muy importante que es el simulador y aquí puedo simular lectura y escritura con los diferentes proveedores por ejemplo un proveedor auténtica primero que no esté autenticado si entonces voy a tratar de hacer una lectura y fíjense que las el read la lectura está denegada si con lo cual tengo que estar autenticado para poder realizar por ejemplo una lectura simulación justamente permitida y ahora mismo con escritura con lo cual es importante ahora nosotros como que definimos en nuestras nuestras reglas esta regla se está aplicando correctamente pero que definimos en nuestro mecanismo de autenticación del método de inicio de sesión es google con lo cual la modificación que vamos a hacer básicamente decirle que solamente sea ejecutado o sea que solamente permita lectura cuando sea con el con el con el método de inicio de sesión de google si con lo cual eso es importante en el storage no tenemos nada todavía por ahora así que fíjense aquí venimos vamos al simulador como decía tengo que estar autenticado si estoy con anónimos puedo ejecutar y la simulación está permitida eso es lo que tendríamos que cambiar vamos a nuestro proyecto en bracket como lo teníamos acá tenemos nuestro código en javascript tenemos los mensajes que les mostramos y lo nuevo que va a ser aquí vamos a crear este database rules punto json que como ustedes lo pueden ver es igual al json que tenemos bueno en la consola entonces lo que vamos a utilizar es decirle que a este proveedor o sea que a esta regla si vamos a decirle que el out provider básicamente es el proveedor que estoy utilizando sea google si ese es el punto inicial entonces en este caso le estamos diciendo que para las lecturas esto no sea para todos los proveedores requeridos sino solamente se permite la lectura para el proveedor google ok esa es un poco la modificación que vamos a hacer lógicamente aquí lo tenemos en local si eso lo vamos a detener ustedes también saben que también podemos hacer un nuevo deploy de la aplicación estamos haciendo un nuevo deploy de la aplicación para esto pero qué pasa en este caso particular el nuevo deploy vamos a ver apenas se haga el deploy está haciendo el hosting está preparando está haciendo la el upload si si la subida archivo vamos a venir aquí vamos a ir a refrescar la data veis aquí en las reglas y estas reglas siguen siendo las mismas con lo cual eso nos complica porque bueno eso pasa porque hay que ir a modificar el archivo firebase punto json que es que le dice bueno le tenemos que decir básicamente que bueno que vamos a incluir reglas así como lo que está puesto del hosting pero que bueno va a haber reglas de la data veis si entonces vamos a iniciar diciendo que esto es data veis sí que es importante como lo estamos viendo ahí que vamos a abrir cerrar como lo estamos viendo y que dentro de estas data veis las rules que vamos a colocar tres roles que hay dos puntos y aquí vamos a decirle que es nuestro archivo que se llama data veis si para rules y fue justo un poquito para arriba rules son suele ocurrir punto json dijimos va a ser el archivo que va a tener por supuesto información sobre estas reglas de data veis entonces repasando un poquito dentro del fire es punto json que es el archivo que hace el deploy y donde tenemos por supuesto como ustedes pueden ver que ignore de algunos de esos data de estos bueno de estos archivos como lo veíamos e incluso uno es este aquí por ejemplo el database rules un punto json va a ser el que va a ejecutarse esta regla primero y lógicamente le va a permitir hacer este despliegue si entonces es importante que tengamos en cuenta esto es sobre el archivo de configuración de five json y dentro del database punto rules también hicimos este cambio que nosotros veíamos y que estábamos trabajando entonces a volver a hacer el deploy de este de nuestro proyecto esto es el deploy remoto por supuesto siempre haciendo el hosting esto para para eso mientras se va ejecutando vamos a ir a nuestro hosting y como ustedes pueden ver hay un implementado acá está el actual y aquí bueno se justo se ejecutó el siguiente archivo de ejecución y lo que vamos a ver en reglas cuando pasamos arriba de la de esa regla es que acá hay un out provider igual igual google sí que le está diciendo que ya la autenticación es que tiene que estar autenticado el usuario la regla perdón y que también tiene que hacerlo para que se haga una lectura del proveedor de google si vamos al simulador para hacerlo rápido si hago una lectura con él con el proveedor anónimo falla si la simulación eso no se va a permitir pero si vuelvo a google ya puedo hacer y la simulación es permitida entonces hoy aprendimos también esto viene derivado del cobweb como colocarle reglas algunas reglas distintas a la base de datos lo puedo hacer también de diferentes características con diferentes ramas de la del banco de datos según el diseño de base de datos que tenga básicamente a que incorporamos una modificación muy simple para para poder jugar un poquito con las reglas decirle que o sea uno de los proveedores el que tenga permitido hacer eso también recordando de que incorporamos un database roles que tiene esta regla que ya la tenemos dentro del proyecto y que en el fire es punto jason ya incorporamos también la sección que lógicamente permite que este database roles punto jason que acabamos de completar se despliegue cuando realicemos el deploy de nuestra aplicación y entonces estuvimos trabajando con estas elementos y por supuesto en siguientes entregas vamos a seguir desarrollando nuestra aplicación y aprendiendo estas características que nos propone esta fascinante tecnología de fires espero les sea de utilidad y nos vemos